Uno de ellos trae tres personas, al igual que tú, tú vas a ganar una comisión de 600 dólares. Repito, traes tres y ayuda a que estos tres sigan el mismo plan de trabajo que te vamos a enseñar y que cada uno de ellos traigan tres. Si tú haces esto, llegas a algo que se llama Club 600. Este Club 600 te permite cobrar, obviamente, 600 dólares. ¡Wow! Son 600 dólares. El siguiente mes, ya tu reconsumo está cubierto y generalmente te estás llevando un bolsillo líquido 500 dólares. Yo te lo le pregunto a ti. ¿Te gustaría ganar 500 dólares por dedicarme a ese negocio un par de horas al día extra? ¿Te gustaría? ¿Qué te gustaría? Sí, te digo. Bueno, yo sí, también la gente. Bueno, eso es impresionante. Yo te digo, bueno, jamás en mi experiencia he visto tal oportunidad. Que con solamente dos, tres horas al día, que invitas a tres amigos que quieran generar ingresos, que quieran emprendedores, y que cada uno de ellos le quita lo mismo, cuáles son 5 dólares. Eso es maravilloso. Pero lo que viene a continuación es mucho mejor. Si tú ayudas, escúchame, a que Juan, José y María, cada uno de ellos, logre ganar sus 600 dólares, adivina cuánto te va para mí. 1.500 dólares. 1.500 dólares, por ayudar a que Juan, José y María, cada uno de ellos, esté ganando 600 dólares. Yo te hago la pregunta. ¿Así no te da más ganas de poder ayudar a más amigos a ganar 600 dólares? ¿Verdad que sí? Sí. Exacto. Oye, yo te hago la pregunta. 1.500 dólares, que puedas generar en tu segundo, tercer o primer mes, dependiendo de ti, ¿te parece bueno? Está buenísimo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer en el negocio? Ayudar a más personas, a más amigos, a llegar a su club 600, a su club 1.500, mediante nuestra propuesta de los servicios y de los productos. Bueno, tenemos más bonos, que la verdad, con solamente escuchar el bono anterior, yo ya estaría insisto, ahorita mismo saldría y le usaría un banco abierto, aunque en esta hora creo que no hay, y pagaría. Pero hay más bonos. Más bonos que te permiten poder generar mayor riqueza. Bonos de corto plazo, lo que te acabo de comentar, los bonos de mediano plazo, es lo que estás haciendo a continuación. Que por cada persona, dentro de tu primer nivel, hasta tu séptimo nivel, vas a cobrar 5%. ¿Qué significa? Que si en tu primer nivel, tú afiliaste a tres personas, estás cobrando 100 dólares, ¿verdad? Pero si con este bono estás cobrando 3 por 5, 15, estás cobrando 115 dólares. Si llegas a tener 12 personas, estás cobrando 12 por 5, 60, más los 600 del club 600. Si tienes 39 personas, estás cobrando 39 por 5, 195, más los 1.500 que ya tenías por el club 500. Entonces, estarías cobrando casi 1.700 dólares. ¿Por cuánto tiempo al día? Un par de horas al día. No tienes que salir de la universidad, no tienes que dejar de trabajar. Si eres ama de casa, no tienes que dejar a tu marido de casa. Solamente son horas extras que tú vas a hacer este negocio y vas a construir. La clave en nuestro negocio es la palabra construcción. Vas a construir un ingreso. Un ingreso que te va a ayudar a ti a capitalizarte. Un ingreso que te va a ayudar a ti a dar un mejor estilo de vida. Bueno, hay más bonos. Que cuando tú tienes tu séptimo nivel hacia abajo, vas a cobrar el 1, 2, 3% de costado un nivel hacia infinito. Y otros bonos que vas a cobrar el 1% de las ventas globales de la empresa. O sea, imagina que todo lo que tú construyas, vas a poder cobrarlo. Pero también vas a cobrar una pequeña partecita de las organizaciones o de los equipos que otras personas en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en otros países estén construyendo. ¿Suena interesante? Sí. Perfecto. Bueno, esto es el negocio. Esto es la oportunidad. Queremos enseñarte verdaderamente a ti a cómo generar tu propia historia de éxito. Y queremos enseñarte verdaderamente a ti a cómo poder invertir tu dinero correctamente. ¿Ok? Yo te quiero contar un poquito de mi testimonio en estos 7 años que tengo adentro de la industria del network marketing. ¿Ok? Haciendo este tipo de negocios. Te estoy sincero. Jamás he visto tal prosperidad como un trabajo. Yo trabajaba en el banco de crédito. Generaba un buen...